Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy revisamos el acontecer político de Honduras. Tema central, la elección del Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto. Cómo están las posturas de las diferentes fuerzas políticas con poder de decisión en la Cámara que se están involucrando directamente en el proceso. Por eso, hablamos del Partido Libertad y Refundación, Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras. La expresidenta del Colegio Médico de Honduras, actual diputada por el Partido Salvador de Honduras, doctora Zuyapa Figueroa. Qué gusto saludarla, doctora. Feliz noche. ¿Cómo ha sido el transcurrir de este lunes? ¿Han existido comunicaciones o estamos aún a ciegas para una eventual convocatoria, quizás de mañana? Qué placer saludarla. Feliz noche. Muy buenas noches, licenciado Rosendo García. Muy buenas noches al pueblo hondureño que escucha y ve este tan prestigioso programa. Y bueno, realmente nos ha llamado mucho la atención la falta de apertura al diálogo, la falta de claridad que ha tenido este proceso. Sobre todo lo que nos llama la atención es justamente esto, que no ha habido esa disposición a dialogar, a consensuar. Y en este momento pues seguimos nosotros como bancadas que sí hemos platicado, que hemos dialogado y que hemos tenido ese acuerdo de poner a la mejor persona para que dirija y que sea el fiscal adjunto o la fiscal adjunto y la fiscal general. Sin embargo, no hemos logrado que el Partido Libertad y Refundación pues se siente, dialogue y lleguemos a un consenso por el bien del país. De momento, doctora, ¿cómo está el bloque opositor? Entre ustedes se han tenido intercambios para establecer si con alguno de los otros partidos que mantienen esta alianza bajo la postura del abogado Marcio Cabañas y la abogada Almentares Flores. ¿Ustedes sí han conversado? Sí, totalmente. Nosotros, los jefes de bancadas, se escogió a las personas que eran las que iban por medio de la bancada, de cada una de las bancadas a dialogar y a buscar consensos y logramos tener consenso en que indudablemente el abogado Cabañas es la persona que, digamos, tenía una muy buena calificación, tiene una muy buena aceptación por parte de los partidos, tanto liberal como nacional, y consideramos nosotros como bancada del Partido Salvador de Honduras, que fue quien hizo la propuesta, que esa era la persona idónea en vista de que no iba a tener rechazo de ninguno de esos partidos y que obviamente cuenta con toda la preparación, con una muy buena calificación por parte de la junta nominadora y que, por lo tanto, consideramos nosotros al inicio no iba a ser difícil llegar a un acuerdo al plantearlo así al Partido Libertad y Refundación. Sin embargo, nuestra sorpresa es que, a pesar de que hay coincidencia en la nómina que ellos están presentando, no aceptan ni siquiera dialogar para buscar ese consenso tan necesario y poder finalmente tener un acuerdo que nos lleve a tener un fiscal general lo antes posible, como lo demanda la necesidad de justicia en nuestro país. Y nos llama mucho la atención el hecho de que el Partido Libertad y Refundación, siendo un abanderado del respeto a los derechos de la participación de la mujer en política, siendo el Partido Libertad y Refundación un abanderado puesto que tiene a una mujer presidenta del país, no logre aceptar a la abogada Jenny Almendárez. Para nosotros fue una sorpresa, la verdad, porque cuando el Partido Salvador de Honduras hizo esa propuesta, buscó todos los elementos de coincidencia y buscó esos elementos para nosotros, el respeto a la figura de la mujer, la paridad en cuanto a las posiciones que tenemos dentro de la fiscalía, son fundamentales, fundamentales. Y pensamos o sentimos que no iba a haber objeción por parte del Partido Libertad y Refundación. Nuestra sorpresa es que ellos están cerrados en una posición que obviamente no deja que el diálogo, que el consenso avance, sino que pareciera que los más interesados en que no haya fiscal es justamente el Partido Libertad y Refundación. No sabemos realmente con qué objetivo, pero es indudable, es innegable que quien tiene una posición cerrada y quien definitivamente no quiere respetar ese derecho a la mujer de participar es justamente el partido que ha alzado la bandera de reivindicación de los derechos de la mujer. ¿Por qué, doctora? ¿Qué perciben ustedes ahí detrás de todo esto, en una posición que usted me dice no muestra rutas para apertura en libertad y refundación? Pues eso es lo que realmente para nosotros es algo inexplicable. Y lo único que podríamos creer realmente que, como siempre lo ha hecho el Partido Libertad y Refundación, se nutre del caos, de la anarquía, y que indudablemente de alguna manera ellos están queriendo invalidar al Congreso Nacional de alguna manera como el ente, el poder del Estado, que deba tomar la decisión de proponer la figura del fiscal y fiscal adjunto. Y que, de alguna manera, ellos están queriendo minar la institucionalidad del Congreso Nacional al poner a un fiscal que tiene sus atribuciones ya bien determinadas y que ahora quieran ponerlo para que sirva prácticamente como un fiscal, aunque no tenga esas atribuciones, que es la figura del fiscal del AUFERCO, que nos parece a nosotros que no sería la situación mejor. Y la otra situación es que probablemente ellos lo que quieren es hacer una intervención del Poder Judicial, que no nos parece tampoco sería también algo erróneo, pero además contraviene todo lo que ellos han venido criticando en el gobierno anterior. Sabemos que las juntas interventoras nunca han dado respuesta a los problemas de las instituciones que han sido intervenidas. Por lo tanto, con todos estos antecedentes de fracaso, creemos nosotros que sería también inaceptable y siendo que este partido que está en el gobierno es el que más ha criticado la intervención de las instituciones, que consideramos es correcto criticar esas intervenciones, no creemos nosotros posible que entonces ellos vengan a hacer una práctica que tanto ellos han dicho que es errónea y que ahora que están en el poder, al parecer es la que les conviene a sus intereses muy particulares como partido, pero que deja al país con una institucionalidad debilitada y es justamente lo que juramos fortalecer la institucionalidad de nuestro país. Libertad y refundación a través de pronunciamientos que hemos escuchado en las últimas horas de sus diputados señalan directamente al PCH que mantuvo una alianza con ellos al principio de la administración, ahora se han separado de lamentable el que ustedes como congresistas se hayan unido a partidos políticos cuestionados. ¿Qué responde sobre esto? Bueno, indudablemente hubo una alianza desde la propuesta en las elecciones pasadas y obviamente esa alianza era con el objetivo de derrocar una dictadura que tenía al pueblo sumido en ingobernabilidad, en pérdida de la gobernabilidad, en pérdida de credibilidad internacional y debilitamiento de la institucionalidad. Hacemos una alianza justamente para corregir todo eso que dijimos estaba mal. Hicimos una alianza para reconstruir al país. Sin embargo, en ese camino, nuestros aliados, que era el Partido Libertad y Refundación, quieren imponer situaciones que por lo menos yo no estaba dispuesta a aceptar y por eso no apoyé, por ejemplo, el tema de la amnistía en los términos que ellos la estaban proponiendo. Yo soy consciente de que hubo persecución política, sobre todo de jóvenes, de personas defensoras de la tierra, de personas defensoras de los recursos naturales de los que viven en los pueblos, de los ríos, de las sierras, y que esas personas tenían indudablemente que buscárseles esas posibilidades de amnistía, pero no aquellas personas que habían cometido delitos de tipo político. Y eso fue justamente lo que la amnistía les abarcó, delitos que eran indudablemente de orden político. Y fue justamente eso lo que hizo que, de alguna manera, esa alianza tuviera sus bemoles y al final, cuando el partido en el poder quiere avanzar más, olvidando los valores democráticos y de fortalecimiento institucional, es ahí cuando nosotros tomamos la decisión de no apoyar muchas de las decisiones que había tomado la bancada del Partido Libertad y Refundación, y que consideramos que no tenía independencia, sino que era al servicio de las órdenes de quien coordina este partido político. Muy bien, la doctora Zuyapa Figueroa, diputada del Partido Salvador de Honduras, nos acompaña esta noche al banquillo. Vamos a una pausa, ya venimos con más. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros la doctora Zuyapa Figueroa, diputada del Partido Salvador de Honduras. Bueno, usted me exponía, doctora, que el tema de la intervención que se ha manejado, debemos decir, en círculos políticos de la Fiscalía del Estado, quizás se recuerda con ello el antecedente del 2014, cuando se produjo una intervención en la administración que tenía bajo la responsabilidad la Fiscalía y el abogado Luis Rubí Ávila. Pero lejos de todo eso, planteado este escenario, hoy para ustedes no se puede. No lo apoyarían bajo ninguna circunstancia y la apuesta es elegir un fiscal general y un fiscal general adjunto. ¿Es así? Totalmente. Nosotros no estamos de acuerdo en ningún tipo de intervención. No estamos de acuerdo incluso con esa comisión que se ha nombrado como investigar. El Congreso Nacional no tiene esas facultades de investigación. No es el ente con la preparación, no es el ente con todas las de ley para poder investigar. Por lo tanto, tampoco estamos de acuerdo con esa situación. Lo que necesitamos es elegir rápidamente un fiscal dentro de la nómina de los cinco, cumpliendo con los preceptos constitucionales, aunque ya estamos desfasados en el tiempo, pero todavía tenemos esa oportunidad de poder escoger un fiscal y fiscal adjunto en las próximas horas sin más dilación, sin más tardanza, mostrando una buena voluntad, pero sobre todo mostrando compromiso con el fortalecimiento institucional que tanto necesitamos que ocurra en este país. Nosotros necesitamos recuperar esa institucionalidad. Y es por eso, y no porque tengamos una alianza con los partidos liberal y nacionalistas, sino porque tenemos una causa común que es fortalecer la institución, la institucionalidad, volver a los procesos claros y transparentes que nos lleven realmente a recuperar ese prestigio del país, esa credibilidad de la gente en nuestra fiscalía y que de verdad se persigue el delito. Nosotros no estamos en contra de que se investiguen los delitos, por el contrario, necesitamos que se investiguen los delitos, se judicialicen como debe ser y se condene a las personas que se les demuestre que tienen esos delitos. Necesitamos que eso ocurra en nuestro país, pero no debilitando. Sí, doctora Figueroa, esta comisión que se ha integrado y dice para que se investigue a el abogado Oscar Fernando Chinchilla que ya abacó y al abogado Daniel Cibrián que ya vamos a tocar su caso más adelante, para ustedes no la aceptan, pero en la misma se incluye a una diputada del Partido Salvador de Honduras, a su colega como médico y obvio como diputada Ligia Ramos. ¿Le van a hacer alguna sugerencia a ustedes partiendo de la cohesión que han mantenido al menos nueve de la decena de diputados que tienen? Sí, mire, esta comisión para nosotros no tiene razón de ser. Para nosotros ni somos, ni tenemos la capacidad de investigar los delitos o investigar cualquiera de las acusaciones. Para empezar, deberíamos saber si existe una acusación contra el fiscal. porque anteriormente este partido, el Partido Salvador de Honduras propuso juicio político para el fiscal. No fue apoyado ese juicio político por el Partido Libertad y Refundación. Entonces, esas son las cosas que nosotros nos preguntamos. ¿Por qué no se hizo juicio político? Si se conocía de un ilícito o se conocía o se conocía de un dolo que hubiese cometido el fiscal si se tenían todas las pruebas. ¿Por qué ahora se pide que se investigue? El Congreso Nacional no tiene esas atribuciones de ser un ente investigador. Por lo tanto, ahí definitivamente consideramos que está muy mal. hemos hecho la sugerencia a la diputada Ligia Ramos para que nosotros no podemos impedirle que ella bajo sus creencias y sus convicciones participe en esa comisión. Pero tendrá que hacerlo a título personal y no en representación del Partido Salvador de Honduras. Porque si hay algo que el Partido Salvador de Honduras tiene firme es su convicción democrática, su convicción de fortalecimiento institucional y no va a permitir por su dignidad y por su razón de ser que sea pisoteada por nadie y mucho menos por una persona que perteneció al Partido Salvador de Honduras como es el ingeniero Luis Redondo y que ahora desconoce la autoridad de ese partido. ¿Por qué me hablen pasado con esto de las actuaciones? ¿Perteneció me dice? Sí, porque usted tiene pertenencia cuando sus acciones y sus palabras demuestran justamente esa relación de pertenencia, pero cuando usted se comporta como miembro de otra persona, cuando usted ya se viste del color de otro equipo, cuando usted defiende al otro equipo, pues obviamente dejó de pertenecer a este equipo y ya fichó con el equipo que defiende y con el equipo del color que se viste y obviamente conoce y reconoce las órdenes que dan en el Partido Libertad y Refundación, pero desconoce las sugerencias que hace el presidente del Partido Salvador de Honduras, que ha sido claro si hay algo que tiene Salvador, el presidente del Partido Salvador de Honduras, es que es claro cuando habla y es determinante y eso definitivamente ya se dejó ver muy, muy claro cuál es la línea que tiene el Partido Salvador de Honduras, que es en defensa de la institucionalidad, en defensa de la democracia en nuestro país y que no vamos a tolerar cualquier situación que que vaya hacia debilitar más bien más aún de lo que ya está la pobre institucionalidad que tenemos en este país. Es decir que para Suyapa Figueroa, diputada del Partido Salvador de Honduras, con los acontecimientos que hemos tenido en los últimos días, ya Luis Redondo no es parte del Partido Salvador de Honduras, ya no lo consideran como parte de esos diez congresistas de ese instituto político, son nueve. Bueno, él hace tiempo no se reúne con la bancada, si es que algún día se reunió, nunca prácticamente lo hizo y obviamente no 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 siguió ninguno de las de las acciones que nosotros hicimos, más bien ningunió la bancada de este Partido Salvador de Honduras. Luis Redondo se ha comportado como un activista de libertad y refundación, sin embargo, el tema de si pertenece o no es del directorio del Partido Salvador de Honduras y ellos serán los que tomen esa determinación. Nosotros no somos parte del directorio del Partido Salvador de Honduras, eso definitivamente hay que aclararlo y es el directorio el que el que determina esas situaciones. Sin embargo, de hecho, de hecho, nosotros como bancada desconocemos a Luis Redondo como parte de nuestra bancada, eso es claro, eso sí, eso sí lo tenemos muy claro, no es parte porque no se comporta como parte de nuestra bancada, no respeta los principios de nuestra bancada y eso se lo hemos dejado incluso ver a él que definitivamente no ha sido su comportamiento congruente con los pensamientos, las directrices que ha dado la bancada del Partido Salvador de Honduras. Doctora Figueroa, usted ha sido gremialista por años en el colegio médico, ahora con cargos dentro del Congreso de la República y política, diálogo, negociación, búsqueda de entendimientos, dada la circunstancia que actualmente tenemos. Ustedes tienen una propuesta, Libre también tiene su propuesta, hay posibilidades que al sentarse, al entablar un diálogo franco y sincero, se acepten modificaciones, me ponía un ejemplo, el caso del abogado Marcio Cabañas, lo apoya Libre para Fiscal Adjunto y el bloque opositor para Fiscal General. Visto lo que tenemos, ¿es posible modificaciones para encontrar ese número mágico de 86 o qué han pensado como estructura política en este debate que hay actualmente? Bueno, creo que en estas situaciones pues siempre el diálogo es la mejor arma para poder digamos llegar a consensos y nosotros hemos manifestado siempre nuestra apertura al diálogo y estoy segura que el resto de las bancadas también que se adosaron y hay que decirlo bien claro, ellos aceptaron la propuesta del Partido Salvador de Honduras no es al revés como lo ha querido hacer Ver Libre y ellos aceptarían estoy segura participar nuevamente en un diálogo y poder llegar a consensos yo creo que el diálogo siempre va a ser la mejor forma de lograr los consensos necesarios por el país y para que pronto podamos tener un fiscal general y fiscal adjunto como lo espera el pueblo hondureño y como lo manda la constitución de la república y sus medios y el tema bueno usted es una dama y el tema de las mujeres sería objeto de conversación en ánimo de destrabar todo lo que se ha formado en esta propuesta doctor es decir a veces desde sacrificio de quitar a la abogada al mentar de flores por otro o han visto esto en realidad o es innegociable la postulación de una fémina no lo que podría pasar más bien es que ella quede como fiscal general pues verdad en base a todo eso lo deseable sería que libertad y refundación diga bueno ok pero Jenny Almendares la abogada Jenny Almendares sube a fiscal general nosotros esperaríamos que esa sea la propuesta de libre porque como le digo ellos han sido abanderados de los derechos de la mujer entonces y y sería de volver a replantear esa fórmula invertirla y eso nos daría todavía mejor aceptación de de las situaciones ¿por qué? porque la abogada Jenny Almendares tiene la más alta calificación por la junta nominadora dicho sea de paso nos llama mucho la atención que se le dé mucho crédito a la junta nominadora que calificó a los postulantes y que una comisión nombrada por el congreso nacional cambie las calificaciones no sabemos en base a qué criterios cambie esas calificaciones y pongan a la abogada Jenny Almendares en prácticamente en último lugar no en cuarto lugar está creo sin mal no recuerdo en cuarto lugar pero ya no tiene el primer lugar que le dio la junta nominadora nos llama muchísimo la atención el partido libertad y refundación y a veces nos preguntamos es eso una acción realmente deliberada para descalificar a la persona que tenía la mejor calificación y que en base a eso la eliminen de las de las posibilidades de ser la fiscal general o fiscal adjunta nos llama mucho la atención y ahí es donde el pueblo hondureño debe tener muy claro que una cosa son los discursos y otra cosa muy distinta son las acciones y las personas se definen por sus actos eso es lo que define a las personas no sus discursos porque sus discursos han sido extremadamente distintos a lo que ya siendo gobierno ha sido el partido libertad y refundación totalmente alejado de ese discurso que dio en campaña y ahora prácticamente tenemos un partido libertad y refundación que le gustó la forma de gobernar de Juan Orlando Hernández y la está imitando al más puro estilo realmente de Juan Orlando Hernández muy bien la doctora suyapa Figueroa con nosotros al banquillo una pausa ya regresamos seguimos al banquillo con la doctora suyapa Figueroa eh que es lo más difícil que han encontrado en este proceso de elegir al fiscal general de la república eh como lo han encontrado ustedes en los días de votación el comportamiento de los partidos políticos porque pasaron ya cuatro ocasiones y es lo mismo 72 52 73 53 y ahí están los números con variaciones leves pues dice que en realidad yo encontré mayores dificultades en 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 la situación de de las pláticas para la Corte Suprema de Justicia probablemente porque eran más más actores en ese en esa escogencia sin embargo yo debo decirle que ha habido una excelente anuencia de parte de la bancada del partido liberal y del partido nacional no hemos tenido ningún problema en que nuestra propuesta como partido salvador de Honduras haya sido aceptada por ellos más bien yo debo decir que a mí hasta me sorprendió que ellos aceptaran esa propuesta que nosotros llevamos y la verdad es que no ha habido dificultad la única dificultad que era a donde creímos que no iba a haber mayor problema fue en el partido libertad y refundación por eso yo insisto en que libre pareciera no estar interesado en escoger al fiscal general y fiscal adjunto solo y ellos quieren el fiscal sí y solo sí se pone a la persona que ellos dijeron decidieron que fuera el fiscal y yo debo decir que desafortunadamente en la democracia se cumple con la voluntad de las mayorías y las mayorías representadas en estas tres bancadas hemos dicho que queremos esa fórmula pero que estamos también con la apertura de seguir dialogando y buscar consensos en esta situación así que yo no le veo mayor problema yo hubiese pensado que esto lo íbamos a resolver rápidamente sin embargo creo que el partido libertad y refundación inobjetablemente porque aquí es inobjetable ellos no quieren fiscal ellos quieren nada más el fiscal que les calza a su voluntad y hasta diría yo hasta a su necedad y que consideramos que está alejado de lo que el pueblo hondureño hubiese querido y hubiese pensado indudablemente y con todo esto doctora ¿qué planteamiento llevarán cuando se convoque a sesión como instituto político hablando del PCH y como bloque opositor para buscar solventar este impasse porque si no vamos a estar en más de lo mismo y esto se va a alargar y así nos pueden llevar incluso hasta el cierre de la presente legislatura es correcto mire no tiene caso convocar a una nueva sesión si no se tiene la voluntad y la apertura de dialogar si libertad y refundación no muestra voluntad para que dialoguemos y que cambiemos esa fórmula indudablemente pues no vamos a llegar al consenso ¿está clara usted doctora? perdón ¿está clara usted que si se convoca este martes la votación va a seguir igual? ¿que ahí cuantas sesiones hayan quizás hayan variaciones de uno o dos con abstenciones o que van a tener ustedes en una frase que yo se la recuerdo a usted que fue célebre por el tema de las integraciones de diputados que eso si puede cambiar usted dijo en su momento si hay que ponerse pañal y ponerse suero aquí voy a estar pero no me muevo de mi silla porque si me levanto me ponen un suplente y a eso puede cambiar y es un antecedente que se lo planteo porque en el partido salvador de honduras hay suplentes que no respaldan la posición que tienen ustedes como propietarios que están más de el respaldo al diputado Luis Redondo que que han planteado con todo esto bueno nosotros hasta este momento seguimos firmes seguimos con la clara convicción de lo que el país necesita y no hemos variado nuestra posición y estamos siempre con en bloque manteniendo esa esa posición y como le digo estamos con esa esa ese compromiso con el pueblo hondureño nuestro compromiso es estar ahí en el momento en que se convoque a sesión ahí vamos a estar dispuestos a seguir dando la batalla porque finalmente se escoja el fiscal y fiscal adjunto y que esto respondan a los intereses patrio y no al capricho de un partido que ya en el poder se ha visto que es más de todo eso que antes se criticó y eso es justamente lo que definitivamente no queremos ahora doctor y en el tema del fiscal general adjunto que han conversado con sus asesores y con amistades que seguramente tienen porque aquí no necesariamente se tiene experiencia sobre temas legales pero para eso están las consultas con el tema del abogado Daniel Cibrián sabemos que Oscar Fernando Chinchilla se retiró venció su periodo y él dice que ya no sigue es más ya está incorporado a la corte centroamericana de justicia pero el fiscal general adjunto ha remitido una carta al congreso nacional en donde pide claridad sobre el famoso artículo 80 del reglamento interior del congreso nacional que manda que un funcionario en este caso como los de la fiscalía de la república al vencer su periodo continuarán entre tanto se eligen sus sustitutos esto ha generado toda una polémica y hay opiniones de abogados de economistas bueno ustedes los médicos que van a resolver al respecto ustedes como partido porque esto lo tiene que conocer la cámara porque en su momento los eligieron debe seguir o no Cibrián bajo el amparo de este artículo 80 bueno la ley es clara con respecto a eso si igual que sucedió con la corte suprema recordemos que no se eligió en el tiempo en el que manda la constitución la elección hubo un retraso y por eso no se interrumpió las acciones del poder judicial y así ha sucedido con muchos otros funcionarios en 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 política limpia ha sucedido lo mismo así que en este momento la ley tiene todas esas consideraciones aún si no estuviera el fiscal adjunto el director de fiscales podría asumir mientras llega el sustituto de el actual digamos de del actual fiscal y fiscal adjunto así que consideramos nosotros ahí no hay ningún problema ahí ya tenemos las consideraciones que dice la ley y que obviamente ante esto el congreso tendría que pronunciarse y nosotros ahí esperaríamos que el congreso nacional estuviera buscando más bien soluciones a estas situaciones que son que están presentadas y que sean se han se han dispuesto entonces para nosotros es claro si no se aceptan eso ya eso es terquedad de quienes tienen el poder y que indudablemente se están mostrando pues muy mal muy mal y tal parece que los mayores interesados en que no haya fiscal es el partido en el gobierno y ustedes han revisado la postura que se tiene sobre el decreto 67 2022 que buscan por esa ruta establecer un ministerio público activo con una mejor dinámica independientemente del pronunciamiento final de la cámara en la elección de los dos titulares mire ahí está la otra situación la UFERCO tiene muy muy bien establecidas cuáles son sus funciones así que no podría ellos extralimitarse en las funciones que tiene están bien establecidas eso tampoco estaría dentro de lo de lo de lo legal eso también se sale del mandato constitucional entonces yo digo no le busquemos tres pies al gato realmente yo creo que las cosas están claras siempre que nosotros respetemos la ley y las disposiciones legales entonces estaríamos en lo correcto estaríamos en lo que el país espera que cumplamos así que yo le diría a quienes están en el gobierno que no le busquemos tres pies al gato es más yo me iría hasta más allá de esto y yo le diría que si estamos pensando que en los próximos meses vamos a instalar una comisión internacional de lucha contra la impunidad eso va a fortalecer la institucionalidad del ministerio público y que finalmente nosotros no deberíamos estar con mayores problemas pensando en si se va a judicializar a quienes han cometido actos de corrupción en nuestro país o no porque se supone que esa comisión internacional sin conflicto de intereses sin compadras y sin ninguna otra situación que pueda existir que impida la primacía de la ley la investigación como debe ser y la judicialización de quienes han dejado en tanta miseria a nuestro pueblo por el saqueo de los fondos entonces no tendríamos por qué estar preocupados entonces eso es lo que nos dice es que este gobierno no está interesado en que venga la SICI muy bien la doctora suyapa Figueroa diputada del partido salvador de honduras con nosotros al banquillo hacemos una pausa y ya venimos con la parte final seguimos al banquillo está con nosotros la doctora suyapa Figueroa diputada del partido salvador de honduras la comisión internacional de lucha contra la impunidad de llegar viene con el auspicio de los cooperantes de los países amigos de naciones unidas viendo este panorama que tenemos en el país con la experiencia que usted tiene que advierte puede pasar vendrá abre ese signo de interrogación doctora pues las señales que tenemos no son no son halagüeñas no son las mejores que nos digan que hay un interés en que venga la SICI a nuestro país nos parece más bien que se están buscando por todos los medios como no viene y sinceramente no veo esas aperturas desafortunadamente no no vemos un panorama propicio no vemos esa construcción de las oportunidades para que la SICI venga como partido salvador de honduras nosotros creemos que este es el momento más indicado necesitamos desesperadamente que se haga algo que logre que la corrupción que la impunidad que esos arreglos que esas interpretaciones de la ley no sigan siendo y no sigan siendo para que no se siga abusando del poder el gobierno anterior hizo una pésima gestión una gestión verdaderamente lamentable corrupta que nos dejó graves daños al país una pobreza extrema que aumentó terriblemente durante esos años de gestión sin medicamentos sin educación y este gobierno estaba obligado a dar respuesta a esos problemas sin embargo este gobierno está utilizando las mismas artimañas que utilizó el gobierno anterior ahora en favor de ellos lo que antes era malo ahora es bueno para ellos entonces más bien aquí está no hagas como yo hago sino como yo digo están ellos haciendo y actuando y en base a eso definitivamente creemos que este gobierno es más de todo lo que criticamos anteriormente y es por eso que nos ha desencantado incluso aquellos que éramos aliados de este gobierno se arrepiente de algo doctora siente frustración como congresista que pertenecía a una alianza con todo lo que ahora vivimos a mí si algo me movió a participar en política es creer que realmente podríamos realmente llegar a construir algo por el país pero los hospitales siguen sin medicamentos las escuelas siguen sin maestros sin las condiciones adecuadas no hay tal acción contra la corrupción es más hemos en el Congreso Nacional utilizado esas leyes nefastas y ese comportamiento nefasto del gobierno anterior ahora es la normativa que rige el actuar de este actual Congreso Nacional entonces esa es mi frustración claro que grande igual que la frustración que siente el pueblo hondureño para mí que trabajo en salud llegar a un hospital a las carecías iguales o peores que las que teníamos en el gobierno anterior para mí es una vergüenza decir que yo represento al pueblo que nos acompañó en las calles a luchar y que ahora tenemos a ese mismo pueblo hoy incluso me encontré con una persona que me dijo doctora yo estuve con usted y esa persona necesitaba un medicamento que cuesta 37 mil empiras y lo tuvo que ir a comprar porque su esposa se había infartado y no hay ese medicamento en el hospital entonces para mí es frustrante que alguien que que estuvo comprometido con la lucha ahora tenga con un gobierno que se esperó que fuera diferente sufrir de las mismas cosas que sufríamos en el gobierno anterior la persecución sigue siendo la misma yo me siento igual de insegura con el gobierno de Juan Orlando que con este gobierno entonces realmente nada ha cambiado pero su colega el doctor Mateus dice todo lo contrario él habla de que hay procesos en marcha que por políticas que lo atacan porque si hay respuesta a nivel de los hospitales y bueno aquí vuelvo con ese interrogante que estoy ahora y a quien creerle doctora bueno le voy a dar el número de ese paciente que tuvo que ver cómo conseguía ese dinero porque son son cuestiones son medicamentos urgentes cuando usted tiene un infarto tiene que ponerse ese medicamento en el término de horas para que surta efecto y no hay ese medicamento entonces que se lo que se lo que le devuelve el dinero él a ese paciente que tuvo que gastar esa cantidad de dinero porque no hay medicamento en el hospital yo creo que es más que obvio que el doctor Mateus está mintiendo y que indudablemente ha sido un fracaso él como administrador de la salud en un país en donde se necesitaban acciones contundentes por lo menos buena voluntad tuvo un decreto de emergencia para compras directas que nunca se concretaron y obviamente esto nos ha dejado y ha dejado al pueblo hondureño en la misma indefensión que tanto criticamos él mismo hizo unas cartas que solo le cambia remitente y le cambia a quien va dirigida las cartas y que se las envíe él mismo en su posición de ministro diciendo reclamándose a él mismo porque no hay medicamentos en los hospitales y hay tiempo de reacción doctora a todo lo que estamos viviendo usted me hablaba del tema educativo está el tema social el conflicto que se genera en lo político o ve todo esto oscuro aún indudablemente ya no al gobierno se le terminó los primeros dos años que es donde todo gobierno muestra su mayor esfuerzo su fuerza se demuestra y el apoyo popular se demuestra en el primero y en el segundo año ya prácticamente ese tiempo se le terminó es un gobierno que va en picada en popularidad y yo creo que lo que le resta al gobierno que son estos dos años que ya son años políticos creo que va a estar mucho más difícil y tenemos desafortunadamente como país una situación difícil oscura todavía un panorama no claro y con el con el agravante que tuvimos una gran oportunidad gran oportunidad de reconstruir verdaderamente nuestra patria y llevar a nuestro pueblo a mejores estadios de vida pero le negamos al pueblo hondureño esa oportunidad todo por la ambición de mantenerse en el poder este partido no está haciendo nada por el pueblo está haciéndolo todo por ver cómo se queda en el poder y eso es antidemocrático es impositivo y es impopular en un país que sufrió tanto con una dictadura como la que tuvo en estos 12 años doctora le agradezco por su tiempo muy amable gracias a usted y al pueblo hondureño feliz noche la doctora suyapa figueroa expresidenta del colegio médico de honduras hoy diputada por el partido salvador de honduras con nosotros al banquillo por su sintonía muchas gracias 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 y y y y y